La polémica sigue entre Andra Legarreta y Annette Kuburu, y el día de hoy una vez más, estas dos conductoras se dieron un agarrón en redes sociales. Y es que después del contundente mensaje que ayer publicó a Andra Legarreta en contra de Annette Kuburu, y en donde le decía que ella no había inventado nada en su contra, que estaba completamente equivocada y que esperaba que Dios la perdonara, Annette Kuburu no se quedó callada y de la misma forma que Andrea, hace apenas unos momentos le contestó a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje. Como toda una mujer, defenderé siempre a capa y espada a mis hijos, y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado, que ni son, ni fueron ni existieron jamás. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace, y en mi caso, siempre he sido responsable de ser una señora en primero para conmigo, después para mis hijos, y por supuesto, para el público, a quien tengo tanto que agradecer, y que ha seguido mi trayectoria de 32 años, y quienes saben perfecto la persona y profesional que soy. No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas, lo que tenía que decirle, se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo, no se maneja en este perfil, el amor se trabaja, se gana, se construye, nada tiene Dios que perdonarme, y no se preocupen, al fin y al cabo, la verdad siempre sale a la luz. Dicho comunicado ha generado gran polémica, ya que una vez más, Annette Kuburu se mantiene firme en sus opiniones, y dejen claro que se hace responsable de todo lo que ha dicho en contra de Andrea Legarreta. Lo que ha causado gran asombro entre los internautas, es que en este pleito, Galilea Montijo siempre ha reaccionado a los dimes y diretes que se han dicho en redes sociales tanto a Andrea como a Annette, y aunque no les ha dejado comentarios al respecto, sí les deja su corazón, indicando que le gusta las publicaciones, que se hace la una en contra de la otra. Esta situación ha generado opiniones divididas en redes sociales, ya que algunos internautas indican, que Galilea se viene a apoyar a ambas, ya que las dos son sus amigas, mientras que más personas comentan que tal parece que Galilea Montijo está disfrutando de este enfrentamiento. Sin duda, un pleito que no sabemos en qué terminará, ya que Andrea Legarreta sigue negando todo, y Annette Kuburu se mantiene firme en todas sus opiniones. En fin, usted, quien cree que diga la verdad. Por mi parte es todo, por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!